Saliendo del hoyo con mucha energía, comenzamos... ¡Esto es Guerra! Muy buenas noches, yo soy Matías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a... ¡Esto es Guerra! Hoy día tenemos un super programa, Andrea, como siempre. Nuestros participantes se enfrentarán a colaborar. Así es, mi querido Matías. Un programa muy divertido porque nuestros participantes se van a librar de ahogarse. Y para eso, para tener un gran escape. ¡Ay, me muero! Además, hoy día veremos si nuestros participantes tienen espíritu olímpico. Porque tenemos olimpiadas de invierno en este estudio. Aquí los congelamos en esto es guerra. Pero ya quiero conocer a los ocho participantes, ¿te parece? Vamos, Matías. Vamos con los ocho guerreros. Entonces, empezamos por el equipo rojo. De marido en alquiler, la guapísima Ana Carolina Grajoles. Mis personajes siempre son dulces, pero cuando se trata de competir, ya verán. Conocido como el Pegaso de Plata, el cantante Santiago Garza. ¡Futbolista de corazón! ¡Ella es Perla Morones! Actuado al lado de Mario Almada, él es Adrián González. Estoy acostumbrado a la violencia. Agárrense. Y ahora yo les presento a los participantes del equipo amarillo. Lo vimos en mis sueños, bailar el guapo, guapísimo Federico Díaz. De la mujer del pentagon, la actriz Monique Vargas. Yo como actriz, lo que me propongo, lo consigo. Y en esto de la guerra es exactamente lo mismo. El campeón de boxeo, José Ángel Beranza. De la telenovela, la dama y el obrero, la guapísima actriz, Victoria del Rosal. Y como mi nombre lo dice, Victoria, aquí a ganar. Ya están los equipos, amarillo y rojo, rojo y amarillo. Las porras, las porras retuman el estudio de Estrés Guerra. Con todas las energías que siempre traen nuestros participantes aquí al set de Estrés Guerra. El rojo tendrá mucha pasión, pero vamos a ganar los amarillos porque vamos con todo. Ustedes rojos, aguas, los veo débiles. Empezó la competencia aquí en Estrés Guerra. Se viene el primer juego que es muy importante porque otorga un beneficio para el siguiente juego en equipos. Este juego tiene que ver con las cabecitas. ¿Cómo están las cabezas? ¿Están bien? Sí, sí, están bien, están bien. Un poquito huecas. Un poquito huecas. Bueno, algunas huecas, pero lo importante es que la cabeza tiene que estar dura. Por eso este juego se llama Cabeza Dura. En Cabeza Dura, los miembros de un equipo saldrán de sorpresa por los hoyos de una estructura para tratar de encestar en la canasta que se encuentra al centro. Mientras tanto, el equipo contrario impedirá que anoten al golpearlos con unos mazos gigantes. El equipo que logre más anotaciones será el vencedor. Muy bien, ya vieron de qué trata el juego, pero nosotros acá siempre tenemos a un jurado, mi querida Andrea. Así es, un jurado muy justo. Entonces, ¿qué pasa, nuestro querido juez? ¡Rabón! ¡Venga! ¡Aquí está, señores! ¡Veanlo! 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 ¡No lo toquen todavía! ¡Veanlo! ¡Veanlo para aquí! ¡Veanlo para aquí! ¡Veanlo para aquí! ¡Veanlo para aquí! Recuerden que este primer juego en equipo le otorga un beneficio para el siguiente juego en equipo, que a veces es determinante en el programa, así que a ponerle mucha fuerza. Mi querido Ramón, por favor, dinos, ¿qué equipo tendrá la cabeza dura primero? Iniciará el equipo a... rojo. ¡El equipo rojo, entonces! ¡Qué mala! La cabeza dura. ¡Vamos a ver qué es la cabeza dura, venga! Equipo amarillo a dar de mazazos. Si entramos al primer juego, golpes en la cabeza, va a estar muy fuerte. Equipo amarillo, ¿están listos? ¡Listos! Equipo rojo, donde quiera que estén, ¿están listos? ¡Bien! Ramón, ¿estás listo? ¡Listo! ¿Público está listo? ¡Bien! ¡Ay, qué ánimo! ¡Vamos, contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay, mira, mira qué boleda! Cuando empezó el juego, yo le estaba dando a todo, a todo lo que saliera. ¡Bien, bien! ¡Encesto! ¡Bien, bien! Ya, ya encestaron una pelota, por lo menos, mira. Ahí está, ahí está. ¿Sabes qué, Monique? Como si le estuvieras dando a tu novio, porque estás brava. Aguas con esa Monique, ¿eh? Porque se ve muy flaquita, pero chiquitas, pero picosas. ¡Otra más! ¡Venga, ahí va un punto! ¡Vamos por más! ¡Golpe más fuerte, equipo amarillo! ¡Más fuerte, más fuerte! Pero ya, miras, el equipo rojo no quiere salir. ¡No! Bueno, pero así todos ya llevan tres pelotitas. ¡Vamos! En un momento, Santiago sacó la cabeza y todos a Santiago. ¡20 segundos! ¡Bien, Perla! ¡Muy bien, Perla! ¡Oh, y casi! Vas a ver, Federico, te voy a romper todo. ¡No se dejen, no! ¡Cinco! ¡No se dejen! ¡Cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Híjole, les dimos con todo, así que a ver cómo vienen ellos con nosotros. Ya está el equipo rojo en posición. Vemos que Santiago está furioso. ¡Tiene cara de malo! Creo que... Se va a vengar. Ahora van a ver ustedes amarillos. Los vamos a... ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Empezó! ¡Vamos! ¡Uy, ahí! ¡Qué fuerza! ¡Ay, Santiago, de verdad, que está tirando a matarlos casi casi, ¿ah? ¡Míralo! ¡Lo va a matar! Desde que empezó, empecé a darles con todo. Le quitó la novia. Yo creo que ese le quitó la novia. Le quitó la novia, sí. En algún momento. No, más bien ha terminado con su novia hace poquito y viene enfurecido. Está furioso, ¿no? Viene con toda la rabia. Sí, sí, sí. Mira, Perla. Mira, Santiago, mira, no perdona. ¡Anda, Carolina! ¡Anda, Carolina! ¡Mira, tan chiquita ni el caos! ¡Ahí está, mi amor! Soy chiquitita, pero tengo mucha fuerza. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Entró! Yo estoy acostumbrado a los golpes. Esto no es nada. ¡A mí! ¡A mí! ¡Casi, José Ángel! Si Santiago me va a pegar, también me daría miedo, por supuesto. ¡Obvio! Santiago es un asesino. ¡Míralo! ¡No, no, no, no! Pues no soy un asesino, pero sí, trato de sobrevivir. ¡No sale la chica! ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Monique? ¿Cómo quieren que salgamos? Estos son unos salvajes. ¡Salgan, salgan, amarillos! ¡José Ángel es el único que sale! ¡Mira, José Ángel! ¡El único que se arriesga! Al tercer martillazo me estaba muriendo de olor de cabeza, pero las chicas no salían. ¿Qué iba a hacer? ¡Bien! ¡José Ángel! ¡José Ángel acaba de hacer otra canasta! Suerte que teníamos a José Ángel. Si no, no hubiéramos encestado ni una. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Cuántas hay? ¡Dos! ¡Ganamos! Bueno, yo creo que la vista no nos engaña. Ya sabemos qué equipo ganó, pero queremos saber con qué cantidad, Ramón. El equipo amarillo logró encestar dos pelotas. ¡Bravo! ¡Bien! Y el equipo rojo encestó cinco pelotas. ¡Bien! Por lo tanto, la prueba la gana el equipo rojo. Ustedes se hacen acreedores del beneficio y también de un tiempo para descansar. Chicos, vayan a lunch, por favor. Vayan, vayan a lunch. Ganamos, tenemos beneficio y los amarillos, eliminación. Ustedes cuatro no van a ir todos al juego de eliminación. Uno de ustedes va a ser salvado por la audiencia. Así que, por favor, querido público, a votar en este instante. Público, le eché muchas ganas, así que apóyeme para esta segunda etapa. Vamos a ganar, vamos a ir por la venganza. Ya está la decisión del público. El público, creo que con esta decisión, quiere premiar a que considera que lo hizo bien, a que considera que lo hizo mejor, a que considera que debe llegar a la final de Esto es Guerra. El público ha decidido salvar a José Ángel. José Ángel, felicidades. Además, Andrea, dicho sea de paso, fue el único que en verdad le dio bien a la calaza. Bueno, ojalá el público no se equivoque. José Ángel, por favor, a lunch. Gracias por salvarme al público. Gracias por su voto. ¿Tú qué tal eres succionando? Muy buena, fíjate. ¿En serio? Se me da, se me da. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué feliz te pones! ¡Ah, bueno! ¿Sabes qué? Entonces, entonces, succióname el tentáculo. En Succióname los tentáculos, cada participante traerá una malla en la cabeza sujeta a un elástico que deberá estirar para llegar hasta la hilera de calamares. Luego arrancará cada uno de los tentáculos. El jugador que termine más rápido continuará en la competencia. Mi querido Ramón, cuéntanos quién va a ser el primer participante en succionarme el tentáculo. ¡Oye! Es que así se llama el juego. Estás emocionado porque a ella le gusta, ¿no? Succionar, entonces por eso te gusta. Pues déjala, no, 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 ya habló bien, ya habló bien. ¿Me gusta, me gusta? Sí, está emocionado porque a ella le gusta. Bueno, pues si le gusta, entonces va a iniciar Victoria, señores. ¡Ya, Victoria! Victoria, a succionarme el tentáculo, por favor, a posición. Ustedes dos a lunch, por favor. Me toca a mí ir de primera con la prueba de succionar los calamares y a ver qué pasa. Entonces te pregunto, Victoria, ¿estás lista? Estoy lista. ¡Vámonos! Ramón, ¿estás listo? ¡Listo! Público, ¿está listo? ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí va, ahí va ella. ¡Mira cómo abre bien la boca! ¡Bien! Cuando mordí el primer calamar, me imaginé que era un pedacito así de bistec delicioso cocinado por mi mamá y ahí fue que dije, ¡vámonos! Sí succiona. ¿Sí? ¿Sí sabes? ¡Ay! ¡Bien! Las notas que hay que hacer con la boca, como masticar. Pero míralo, pero ella mete la lengua. ¡Sin asco! ¡Sin asco alguno! ¿Así es que es? ¡Me encanta! ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Dios mío! ¡Bienaventurado su exnovio! Ella muerde, succiona todo, hace con esa boca. ¡Mira la lengua! ¡Todo en uno! ¡Todo en uno! Lo más difícil del juego es que en un momento no te da más la liga que tienes detrás y entonces eso te estira tanto la cara y por más que empujaba el cuerpo no podía alcanzar los últimos. ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Ten bastante fuerte! ¡Te saltaste uno! ¡Te pasaste uno! ¡Mira bien, mira bien! ¡Ese, ese, ese, Victoria! ¡Bien! ¡Bien, Victoria, bien! ¡Qué gana! ¡Mira! ¡Ay, cuando se le escurrió el líquido a los calamares pensé que ahí no daba más, me iba a dejar caer! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Muy bien, Victoria! Ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes, las manos, la cara y todo lo que pueda. ¡Chao! Un aplauso para Victoria, lo hizo muy bien. Ahora es el turno de Monique, por favor, Monique. Pero a ella la vamos a ver después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Ya venimos con esto en guerra! ¡Guerra! ¿Tu novio te besaría así, con sabor a calamares? ¡Aclaro! El amor lo puede todo. No, además con esa capacidad de mover la lengua que tienes, yo te besaría 40 veces. ¡Suerte! ¿Tienes novio también, la colega? Tengo novio, sí. Vamos a demostrarle qué tan buena es. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Seguimos en esto en guerra! ¡Victoria ya pasó por los calamares! ¡Lo hizo muy bien, Andrea! ¡Lo hizo muy bien! ¡Tuvo muy buen tiempo! ¡Mi querida Monique, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Ramón, listo! ¡Listo! ¡Público listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ah, sí succiona bien! ¡Sí succiona bien, Andrea! ¡Sí, sí, sí! ¡Mírala! ¡Y también tiene agilidad! ¡También, mira! ¡Creo que lo estoy haciendo bastante rápido! ¡Rápida y furiosa! ¡Está rápida y furiosa! ¡Mírala! ¡Mírala! Creo que es que tienes que tener fuerza y tantita en las piernas. Sí, yo creo que ya tiene más que Victoria. ¡Quédate quieto que te tengo que agarrar! ¡Mira la lengua! ¡Mira la lengua cómo la mueve! ¡Ah, ahí va! ¡Ah, ahí va! ¡Ah, ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! Con toda la cara embarrada, muchas ganas de vomitar me dieron. Vamos a ver entonces si es que Federico se lo mete todo a la boca o no. ¡Bajo, Federico! Yo creo que hice buen tiempo. Por lo menos sé que le puedo ganar a Victoria. Vamos a ver cómo lo hace Federico. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Muy bien! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hombre! ¡Qué bien! Uy, pero pone cara de asco cuando termina, ¿no? No, ven tú, Matías, a ponerte un calamar en la boca a ver qué cara haces. ¡Uy, uy! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, se lo está lamiendo todo! ¡Federico! ¡No, ahí se lo ha ido! ¡Ah, perdió tiempo valiosísimo! ¡No, Federico!